Doctor, me duele acá. Señor, ¿dónde? Nuestra habitual sección destinada a consejos para personas que padecen algún mal. Para evitar gastos inútiles en médicos, prepagas, ese gasto inútil que hay. Siguiendo nuestro consejo, usted vende salud. Y ahora que vienen las vacaciones, porque ya vienen. ¿Cuándo? ¿Las de invierno? Ya las tenemos encima, prácticamente. No, las vacaciones en general. Tenemos aquí una serie de problemas que pueden ocurrir durante las vacaciones. Que van desde la insolación hasta que se caiga la bicicleta. Así que, atención. ¿Por dónde quiere que empiece? Bueno, por ejemplo, ojos. Ah, sí. A ver, ¿qué pasa con los ojos? Que en verano existen más posibilidades de padecer infecciones o irritaciones. Ah, no. Infecciones o irritaciones. O irritaciones, sí. Y también puede ser que si usted va a la playa se le entre algún cuerpo extranjero en el ojo. Sí, sí. Bueno, por las ventolinas que hay. Claro. A veces hay como tormentas de arena. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si los tienen... Bueno, tenemos al doctor... De ojos, especialista no, especialista. Patricio Pinoquieto, que nos va a asesorar. Buenas noches. Sobre todo este asunto. ¿Qué debe hacer una pobre madre, una pobre madre, cuando su hijo indefenso... Ah, bien, con los ojos... ...viene diciendo, ay, 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 me ingresó un cuerpo extranjero en el ojo? No, ¿debe tratar de sacárselo ella o debe ocurrir rápidamente al psicoanalista? No, debe concurrir al médico. Ah, no, al oculista. Sobre todo no debe desesperar, porque... Si todos quieren intervenir sobre el ojo del niño, entonces actúa ella, actúa el padre, un tío... ¿Le puedo hacer la pregunta, señor? Sí. Perdón, ¿la señora quién es? Soy el amigo de él, me llamo Rubén. Ah, sí. Es un ser humano, prácticamente. Sí, perdón. Después de hacer la pregunta, que estoy acá, justamente también ingresé al consultorio, por ahí no lo notó, pero ingresé detrás de él. ¿Están juntos de vacaciones y pasándola lindo? Sí, sí, hasta que... Tres días, venimos a pasar de miércoles a viernes. Todos solos, así. Sí, sí, sí. Somos amigos con ese problema. Punto. No, 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 no le dije nada, me parece fantástico. Que tuvimos que andar aclarando compañeros de trabajo, dijimos, vamos a... Perfecto, con vacaciones juntos en el trabajo. Y nos entraron cuerpos extranjeros en nuestros respectivos ojos. Esa es la verdad. ¿A los dos a la vez? A los dos. No, a la vez no, en un intervalo de 10 minutos. Sí, justo en el momento de que se levanta la ventolina, le digo, mirá para allá, para el mar, me parece que hay un velero y nos entró toda la arena. Entraron muchos. Muchos cuerpos. De arena, un medio kilo cada uno. Después, lo íbamos sacando así, lo grosso, y a mí me quedó, ¿no? Pero, ¿cuál es su consejo entonces? Yo le quería hacer esta pregunta. Ah, perdón, no la hizo. No puede ser, a mí me dijeron cuando era chico, que el ojo se defiende solo, de todo lo que pasa. Ah, sí, sí. El ojo... Siempre me decía eso mi abuela. Sí. El ojo mismo va a segregar líquido, va a empezar a alargar agua, aquello para sacar los granos de arena. Sí, pero al ojo hay que ayudarlo. Está muy bien que el ojo es el órgano más fuerte que tenemos. Ah, sí, sí, estoy completamente seguro. Yo cuando quiero, estoy en una pelea, siempre le pego con el ojo en la mano. Usted, si quiere, por ejemplo, destruir un ojo, es muy difícil. ¿Y para qué va a querer uno destruir un ojo? Suponga que usted un día se levanta con ganas de destruir un ojo. Chau, terminó todo esto. Y bueno, entonces, ¿qué? Y le va a costar mucho. Primero por la forma del ojo, esta cosa convexa que es muy... Claro, no hay cómo agarrarlo. No hay cómo agarrarlo. Y después es muy duro. No, y aparte que la cueva ocular, discúlpeme. No, sí, una cosa o la otra. La cueva ocular. Usted puede empujar el ojo con un palo, y el ojo va para adentro, se esconde en la cueva, y cuando saca el palo sale el ojo de vuelta. Y no corre el riesgo de que se rompa el resorte, digamos. No, el ojo es de vidrio, pero es de un vidrio natural, ¿no? Natural, un vidrio que fabricamos nosotros mismos, en esa gran fábrica que es el cuerpo humano. Pero dentro del ojo, ¿qué hay? Ah, no sé si... Dos cámaras. Para mí, sí. Dos cámaras que filman lo que uno va mirando. No, señor. Hay agua. 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 ¿Y qué me quiere decir con eso? Tenía ganas de decir esa palabra. No es serio el doctor que vinimos a... Claro, estoy para... Yo y los médicos que voy, están todos medio locos, pero para decir agua dicen agua, ¿no? Entonces, lo que hay que hacerle a ustedes es... Porque veo como tiene el ojo lleno de harina. No sé cómo lo tengo porque no me puedo ni ver. No, no, lo tiene irritado, tiene todo lo que es blanco, rojo. Y la bolita del medio, roja. Todo rojo. Llamémosle pupila, pongámosle por nombre pupila. Claro, es mejor pupila que bolita del medio. Así que al señor lo voy a tener que dilatar. Epa. Dilatarle la bolita del medio, digo. Yo escuché decir que ahora estaban de moda, ¿no es cierto? Algunas operaciones que te sacaban el ojo. Láser, por láser. Claro, te sacan el ojo, vos lo dejás. Todo externo, sí, sí. Al hospital o en la clínica. Y al otro día tranquilamente lo venís a buscar, te dan, naturalmente te dan un papelito. Sí, que... Yo se lo dejo, pero a mí me da un papelito como que yo se lo dejé. Porque después vengo, deme el ojo. No, acá no hay ningún ojo. Y yo, o te dan el ojo de otro. O tenés dos ojos derechos. Y andás que... Te bebís y ando por delante la pared cuando vas caminando. No, más vale. Esto tiene que estar regulado. Claro, una buena. Una buena. Entonces yo le dejo el ojo, usted lo limpia bien. Y al otro día, enseña que se lo pongo de nuevo. Ah, es una buena. Sí, lo podemos estudiar. Claro, ahora, si usted ya se va a tomar el trabajo que le vamos a extirpar el ojo... No, no, pero... ¿Por qué no deja los dos y le ha... Ya que después es complejo. Sí, pero ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? Porque con uno más o menos me arreglo. Yo lo puedo ir guiando. Claro. Y pero ¿para qué está su amigo acá? Yo lo puedo ir guiando. No, no, no. Le dejo uno, después el otro. Como hacen las operaciones de ojo, se hacen así. Sí, se hace... Primero uno, si te sale mal, dices, bueno, el otro no se lo operamos porque... Bueno, ¿se lo saca usted o se lo saco yo? No, no, un momentito. Pero acá tenemos mucho que averiguar porque además... Escúcheme, otra pregunta tengo que hacer. ¿Cómo... el ojo no está conectado al cerebro con un cable o algo? Sí, señor, pero lo que se conecta, se desconecta y se vuelve a conectar. ¿Cuál es el problema? No, la medicina hoy ha avanzado, que es una barbaridad. Usted tiene un nervio óptico. Sí, sí. ¿Verdad? No sé, pero si usted lo dice, sí. Entonces, esa es la transmisión que tiene el ojo hacia su cerebro. Usted interpreta el mundo visual. Sí, el mundo visual. Así, ¿no? Pero usted ve al revés. Y su cerebro... ¿Cómo voy a ver al revés? Estoy viendo perfectamente. Mira, hay una señora ahí está... No está con las patas. Está colgada de las patas. No, su cerebro se la da vuelta. Mire, yo he dado vuelta a algunas señoras, pero no con el cerebro. Me refiero a la imagen, señor. Su cerebro da vuelta a la imagen, la que usted recibe. Ah, como en la cámara del fotógrafo. Exactamente. Ahora, en ese caso, una foto que salga al revés no importa, porque uno la da vuelta y ya está. No, no, pero... La realidad, si yo la estoy viendo al revés, me asusto, ¿eh? Yo lo que le diría... En realidad, el mundo, usted va colgando del mundo. Pero, ¿cómo? Y no nos damos cuenta, porque vemos al revés. Y el piso es el techo. El piso está para arriba, pero nosotros lo vemos al revés por estos ojos que... Pero después lo ordena el cerebro. Gracias al señor cerebro, se nos ordena la vista, se nos ordena... Uh, este laburo en el canal Encuentro, me parece. Bueno, señor, concretamente, tenemos que hacer esto. Sí, no tenemos más tiempo. No veo nada, tengo... ¿Qué hago? ¿Con qué me lo saco? Bueno, primero... Un granito de arena. No, primero... El casero, remedio casero. Le escupo el ojo y le saco... No, no. ¿Con un qué? ¿Sabe con qué? Con un... Va y compra manices, por ejemplo. Sí. Espera que pase un manicero, compra manices, tira los manices y agarra el canuto de papel. Sí. Y con la punta se saca... Se saca la... Con ese serruchito que tiene el papel. Claro. Esa es una opción. No, pero ustedes se tienen que buscar a alguien que le sople primero. Ah, sí, eso lo que estábamos hablando cuando... Sí, bueno, me lo digo. Cuando vino la tormenta de arena. ¿Por qué no le sopla a su amigo, tal amigo que es usted? A ver, dele. Eh, soplele. Más fuerte. Dale un poco más fuerte. Está soplando para cualquier lado. Bueno, tengo asma, loco. ¿Qué querés? Sopleme usted, doctor, porque este hombre... A ver. Sople, no respeto. Sople, está espirando. La tempestad. No tendrás arena. Me estoy agarrando acá desde la puerta. Me estoy volando. Deje de que... Ya está, ya me salió. Bueno, otro problema. Ese es solo un problema. De los muchos que puede tener. Picaduras de avispas y abejorros. Esto es lo peor que hay. Sí, pero lo lindo es que la avispa se muere. ¿A mí qué me importa si se muere? ¿Está seguro que se muere? No. ¿Usted por qué dice que se muere? Porque el aguijón le queda adentro. Es que a la avispa sin aguijón se siente que ya no vale la pena seguir. No, señor, porque el aguijón está unido a todo el sistema intestinal del animal. Entonces cuando se desprende el aguijón queda prácticamente sin intestino. ¿Y por qué? ¿Es una parte del intestino el aguijón? ¿Ah, sí? Es la cola. Sí, qué desgracias. Pero yo no vine por la abeja, vine por mi cuñado. Dígame, la abeja, ¿cómo hay que hacer para que no te pique? No hay que molestarla. Eso, ¿no? Porque es mansa. Es buena, sí. A mí me dijeron que no hay que molestarla primero. Sí. Después no, que no se tiene que dar cuenta que le tenés miedo. No, no, el tema es así. No, esos son los perros. A mí me lo dijeron de las abejas. De los tigres me lo dijeron. Sí, bueno, de los tigres también. Fuimos con el señor a vender el toca-toca al África y nos dijeron, el tigre dice, si vos no le haces nada, no te molesta. No, bueno. Ahora, si vos lo vas a molestar, como hay algunos que vienen a África, se creen que se llevan por delante el mundo. No, el animal ataca cuando se siente amenazado. Ah, sí, sí. El animal no ataca por deporte, porque le gusta atacar. ¿De acuerdo? Sí. Sí, pero hay que ver... Yo creí que usted iba a seguir adelante con la... No, 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 ya está. ¿Y cómo convencer a la abeja de que uno no quiere atacarla? Bueno, movimientos suaves. Pero la abeja me parece que tiene una sospecha universal acerca de todo el mundo. Cree que todas las quieren atacar. O sea, la abeja es un poco paranoica, le voy a decir. Y es algo así. Pero yo le digo, este me quiere atacar. Y uno, no sé cómo, no quiero atacar. No, pero uno por ahí hace un movimiento brusco y eso sí lo toma como una amenaza. Pero no siempre un movimiento brusco es una amenaza. O abeja. Bueno. Hay un amigo que es fabricante de miel. Sí, bueno. Un apicultor. No es fabricante de miel, es recolector de miel. Recolector de miel. Fabrica las abejas. Las abejas. Bueno, y el tipo va y le saca a la miel. Sí, pero se pone una máscara y guantes. Se pone una máscara para que no lo reconozcan, ¿no? No, señor, para que no lo pique. No, para que no lo pique. Sí, eso. Yo creí que pensé que él temía la venganza de las abejas. Entonces ponía, como iba a chorear, ponía una máscara y después... Se pone una máscara, inclusive con un visor muchas veces de vidrio, de acrílico, para poder manipular todo eso y que no le piquen en la cara. Y todo un traje de amianto con inclusive botas de plomo, con suela de plomo. Sí, sí. Como, ¿vio los astronautas que van a la luna? Sí. Bueno, igual. Para mí me dijeron que los apicultores en verdad son unos explotadores. Epa, pero ¿qué viene de...? Sí, señor. La abeja, hay que estar trabajando haciendo miel, haciendo miel, y yo me rompo el alma haciendo miel. Sí, sí, pero ¿quién alimenta? La abeja, toda la comida, la bebida. Claro, claro, ¿quién pone las instalaciones? Pero son instalaciones para sacarle la miel, inventan la colmena, la confundan, dicen cuándo es de día, cuándo es de noche. El ser humano muchas veces le hacen lo mismo, le dan casa y comida y tienen que... Ahora, la plusvalía, ¿quién se la lleva? ¿La abeja o el tipo? Ahí está la cosa. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando uno lo pica a una abeja, doctor? Bueno, se puede poner barro. ¿Cómo voy a poner barro? Sí, en el primer momento, los primeros que usted tiene a mano seguramente es barro. Estamos en la cola para... Porque la abeja le pica al aire libre. ¿Cómo que es barro? Lo primero que tengo, no tengo barro. ¿Dónde le pica a una abeja? ¿En el subte? A nosotros nos picó, estábamos entrando al Teatro Gran Reyes a verle Luthier. Claro. No, es muy raro que haya... Puc, le hicimos como 20 kilómetros para encontrar barro. Usted tiene que buscar ese barro... Bueno, ¿qué es? Ese barro húmedo, muy, muy húmedo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene barro? Sí, este es un criadero de lombrices. Bueno, véndame 200 gramos de barro sin lombrices, por favor. Porque a mi amigo lo picó una vez porro. Estoy desesperado. Sí, igual, perdón, al lombrices... Mire cómo le quedó la cara. Mire, no le picó la cara, ahora que veo. Igual, las lombrices te las tengo que cobrar, flaco. ¿Y para qué queremos lombrices? ¿No voy a poner, me picó una abeja? Sí, bueno, pero el barro... Lo hicimos una lombriz, el tipo... Que ya entrar en una fiesta, que es donde vamos, ¿no? Vamos al Gran Rec a ver a Lelutier. Ya entrar con medio kilo de barro en la cara es una cosa. Pero ver las lombrices que se le pasean por la barba, señor. La gente qué va a pensar. Bueno, flaco, yo vendo lombrices, viste, no vendo barro. Primero no me tutees a mí, por más lombrices que ven. ¿Para qué me educar? Escuchá, no venís con este sujeto todo picado. Necesitamos barro, vos vendés la lombrice, sacale la lombrice... Sacásela vos la lombrice, ¿no? El barro, pero vos me la querés cobrar la lombrice. El barro no tiene el mismo precio que la lombrice. El barro es más caro, la tierra es más cara. Esta es tierra, ¿sabés qué ubicación tiene esta tierra? ¿Sabés dónde la saca? ¿Qué tipo de barro es mejor, doctor, para la persona que ha sido picada por un insecto? El barro de los lodazales. Sí, el barro de los barriales. Sí, de las zanjas. Me refiero al colorado, el barro colorado, el barro con humus. No, el barro con humus. Mientras más humus, más oscuro sea el barro. Qué interesante lo que está diciendo. Doctor, porque le refresca eso, ¿entiendes? Ah, sí. Reconstituye el tejido. ¿Puedo hacer una consulta técnica? No, alejamiento, sí. Dicen que haciendo un corte a unos 3 o 4 centímetros de la herida, se va todo el veneno y ya. Por el agujero. Está bien. Yo vendo barro, pero usted es quien le pregunta esto. Pero usted no es el doctor. Ah, sí, sí. Hola. Ahora soy el doctor. Efectivamente, si usted hace un corte, pero ojo con el corte, porque tiene que ser tampoco una dimensión... No, no, un corte de un centímetro. Dicen que el veneno... Se escapa todo, se sabe todo el veneno, porque la abeja tiene un veneno peor que el de la serpiente, me dijeron. No, señor, no es peor que el de la serpiente. De última se distrae, porque el dolor de la picadura ahora después le duele la de la cortadura. ¿Sabe que yo tengo un problema? Porque yo tengo un amante... ¿Y qué tiene que ver, Rubén? No, no, pero le quiero explicar en qué circunstancia me picó a mí. Pero no le conté, no es una cosa para andar contándole al doctor. Esta señora es casada, ¿no es cierto? Está casada con un apicultor. Sí, sí. Y, bueno, ella me recibe siempre y me dice, por favor, hagamos el amor, amémonos. ¿Ella le dice así? Sí, ella me dice, sí, por favor. Dice, pero no haga ningún ruido que parezca un zumbido, porque se encabritan las abejas de mi marido y vienen y nos pican de arriba abajo, imagínate, nos encuentran en una situación... ¿Ten que están sueltas por ahí las abejas? No, están en una especie de jaula. Jaula, sí. Pero parece que cuando escuchan un zumbido, creen que vienen de un panal vecino, de un panal rival, y vienen y te pican todo. Pero usted no va a hacer ese tipo de sonido cuando está con su pareja. Disculpe, me dice que tiene que hay sonido para hacerte. No puede controlar el paso. Pero ¿cómo va a ser un zumbido? Es una cosa insólita. Claro, yo digo, bueno, está bien, yo trataré. Bueno, muy bien la aclaración, pero... Todas esas cosas, ¿no es cierto? La pasión, etcétera, y por ahí digo, mmmm... ¿Por qué lo hizo? Porque no pude más de la pasión. Estoy muy apasionado. Le dije, mmmm... ¿Para qué? ¿Se vinieron las abejas? Sí, se vinieron las abejas de la luz. Pero ¿cuántas? Me dejaron la cara así, yo era distinto. Ah, me parecía. Claro, y ahora tengo miedo que el marido, al ver que me picaron tantas abejas, porque vive, no sé, yo no conozco al tipo, pero si me ve y me ve picado por las abejas, dice, ¿Usted es seguro que anda con mi mujer y que hizo mmmm y la pica a la abeja? ¿Cómo se va a la abeja? Es un 20, rube. Y si todavía no nació el hombre que haga mmmm delante de mi mujer y sin que yo lo mate. Dirá el tipo, me maté. No, no lo conozco al tipo. La mujer me dijo que es un tipo medio loco y un poco estúpido. Pero pongamos las cosas en claro, es imposible que te descubra. Ya lo sé. Bueno, es... Hay una probabilidad en un millón. En un millón. No es tan imposible si un apicultor se hace pasar por vendedor de lombrices. Epa. No sé lo que está queriendo decir, pero no me gusta su tono. Siempre supe que vos eras el mamarracho amante de mi mujer. Sí, así me dice ella. Vos me, tú, usted no es el doctor. También me hago pasar por doctor. Le ando difamando apicultores para ocultar mi verdadera identidad. Así que, en este sencillo acto, le voy a sacar un ojo. Epa. Y el sí será el otro, el médico de la arena. En realidad, doctor, todo esto que le estaba contando era una cosa así. Momento, momento. Esas conversaciones entre hombres y no se... No, señor. Rubén, no sea... Los ojos que miraron a mi mujer deben ser extirpados. Momento. ¿Cómo sabes que es el señor? Claro, ¿cómo sabes que soy yo? A mí me parece que te estás equivocando, flaco. ¿Cómo sabes que soy yo con esta máscara que tengo? Con ese rostro monstruoso... Epa. Picado por todas las abejas del hemisferio sur. Lo noto un poco dudable que es el señor, el amante. Se le fue un poco el enojo, me parece, ¿no? Sí, se le fue. Ahora no le tengo tanto miedo. Había arrancado con mucha fuerza, pero se pinchó. Lo encontró dos o tres palabras y se le pasa. Escúcheme una cosa. Ahora ya no te tengo más miedo. Así que no me tenés miedo. Un asesino debe tener facilidad de palabra. Te voy a matar en silencio. Tiene el chorro, te apunta con el revólver y te dice... O sea, toda la plata que tenés, ¿no es cierto? ¿Sabés qué? Al final vos me caes bien. Bueno, pero... Un veleta, pasó de matarlo, ahora le da un abrazo. A él también lo picaron las abejas, ¿eh? Sí, a mí el que no me cae bien es tu amiguito. Sí, a mí tampoco. Ni él ni yo. Yo creo que lo voy a matar a él. Yes. Atrévanse cualquiera de los dos. Uy, te desafió. ¿Saben cómo me dicen en el barrio? Abejorro mortal. Aquel que te decían zángano. ¿Y qué? ¿Nos vas a picar con la cola? Tenés cuidado porque te vas a llegar a la espinjuana adentro. No precisamente con la cola los voy a picar. Acá el que pica muere. Tengo una propuesta para hacerles, ya que vamos a enfrentarnos. Bueno, muy bien, vamos a negociar. Muy bien. Vamos a negociar. Dejemos toda la agresividad de lado, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, caballeros. Estamos entre caballeros, ¿no es cierto? Tenemos muchos puntos en común. ¿Por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Yo acabo de venir y de repente me quieren matar. El señor viene a consultar una cosa y usted lo quiere matar. ¿Estamos todos locos? Puede ser. ¿Vos decís que podemos ser amigos? Sí. Amigos y podemos hacer un emprendimiento muy bueno. Bueno, decíselo. Lombrices y polen de lombriz. Miel de lombrices. Es marrón. Miel de lombrices. Sí, el color es feo, pero... Es un poco feo. El frasco no es muy vistoso. Pero si ya puedo ver las fábricas. Sí, 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 sí. Las góndolas de los supermercados llenas de miel de lombrices. Con su nombre escrito en el cartel. Lombrices. Lo que pasa es que no es dulce la miel. De Raúl Lombrices. Sí, la famosa miel amarga. Es miel amarga. Porque hay gente que le gusta lo amargo. Y para adrenalina. Ah, claro. Que pide en Fernet. Y tú no le gusta la miel porque es muy dulce. Miel amarga. Lombrices. Si quieres ser feliz como tú dices... Llegará el día en que los argentinos se levanten y en el desayuno untan la tostada con miel de lombrices. Ah, y dice, qué rica la tostada amarga. La lombriz es el emprendimiento del futuro, muchachos. Sí. Ya empezó McDonald's. Ahora tenemos que seguir nosotros. Las lombrices heredarán la tierra. Perdón, horadarán la tierra. Bueno, ¿qué hacemos? Muy bien. Pero la idea fue mía. No, no. No, no. Un momento. No, no. La idea fue mía. Todavía recuerdo el momento en que pronuncié por primera vez la palabra lombrices. No, no. La primera vez que nombrás fui yo porque el que criaba lombrices fue yo. Vos viniste picado por avispas. No, mentito. Yo te dije lo del barro. Tiraron ideas desilvanadas y yo fui el que las ordené y las transformé en una empresa. ¿De acuerdo? Sí, pero la lombrices la puse yo. La lombrices la puse yo. Momento. Es inútil seguir discutiendo. Esto es un revólver. De un gran revólver volvió la violencia. ¿Qué vas a hacer con ese revólver? Los voy a matar. Y me voy a quedar con la fábrica de lombrices yo solo. Sí, no hay nada. Hay un franco con lombrices. Todavía me parece ver el nombre en las marquesinas. Escuchame. Escuchá el nombre. Escuchá cómo se llama nuestra fábrica de lombrices. Oí. ¿Cómo se llama?